Chance Millonario cayó por tercera vez este año y dejó un nuevo ganador. Un caldense apostó en Manizales y se ganó 1.281 millones. Juega Chance Millonario en los puntos Supergiros y Surred. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Uno. Vamos por la tercera balota, es la número... Cuatro. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Repite, cuatro. Cuarenta y uno, cuarenta y cuatro es el Chontico Noche para hoy jueves 11 de mayo de dos mil... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.